Si yo pudiera por prima mitad, bailaría 100 años más Y esa morenada de los coccani La morenada de los coccani, señor, en sus 100 años ¡Manchanchi! ¡Somoreno! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Sin llorar, sin llorar! Hoy quiero entregarte mi corazón Bailar a tu lado hasta el socavón Hoy quiero entregarte mi corazón Bailar a tu lado hasta el socavón Me gusta de mi oruro, bella como el sol Cocadí de mi alma, tú eres mi amor Me gusta de mi oruro, bella como el sol Cocadí de mi alma, tú eres mi amor ¡Esta es la morenada del centenario, señor! ¡Bien, Gerardo! Hoy quiero entregarte mi corazón Bailar a tu lado hasta el socavón Hoy quiero entregarte mi corazón Bailar a tu lado hasta el socavón Me gusta de mi oruro, bella como el sol Cocadí de mi alma, tú eres mi amor Me gusta de mi oruro, bella como el sol Cocadí de mi alma, tú eres mi amor ¡Gracias por ver el sol! Bailar a tu lado hasta el socavón Bailar a tu lado hasta el socavón ¡Hasta abajo, hasta abajo! Bailar a tu lado hasta el socavón Me gusta de mi oruro, bella como el sol Cocadí de mi alma, tú eres mi amor Gustave mi onuro, bella como el sol Ocani de mi alma, tú eres mi amor